¿Y esto qué es? Talentos Talentos, obtener victorias en combate otorga experiencia a Iratus Lo que a su vez aumenta su nivel En cada nivel recibe varios puntos de talento que pueden usarse en la siguiente rama de habilidad Alquimia Aumenta la eficacia, deficiencia de tus esbirros y de tu gestión de los recursos Magia, hechizos que debilitan a los enemigos y requieren mana para poder usarse Furia, hechizos y que fortalecen a tus esbirros y requieren mana para poder usarse Destrucción, causa daño directo a los enemigos y requieren mana para poder usarse Tengo 3 puntos Esto es que te da un 10% más de probabilidad de que recibir cosas Aumenta el 5% de la cantidad de alma de arquitecto que se reciben al final de los combates Este seguro Permite la conversión de partes y objetos en mana Cosa 20 puntos de daño mental al objetivo Adelanta dos posiciones al esbirro seleccionado Que tiene además el 25% Todos los esbirros lo tienen más 2 a la iniciativa Y ya tu recuperas 5 puntos de mano al final de cada combate Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.